Gaby Rivero se integró a la obra Made in México. La actriz estaba en Miami cuando recibió la invitación y prácticamente no tuvo tiempo de ensayar con el elenco. Su debut fue en plena función. No, pues casi no ensayé con ellos. La verdad, mi ensayo general fue ayer cuando estrené en Tutsla. Porque todo el mundo está muy ocupado y me dieron tiempitos individuales, pero juntos no habíamos ensayado. Y pues sí, estaba un poco nerviosa, pero gracias a Dios salió todo bien. Hasta aquí.